A-jajajajajajajajajajajaja Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo Seven Dice y nada, estamos en la alfa 17 y experimental por supuesto por lo cual no sé... Puede haber algún bug, lógicamente Puede haber algún bug, supuestamente, así que hay que tener esto, no sé lo que es, lo voy a guardar porque no sé lo que es Estas balas también me las guardo, es que he ido a lutear por ahí, que voy a ir otra vez de nuevo a lutear Necesito lutear, necesito sacar dinero, también podemos hacer misiones, por cierto, eso me mola mucho, cada vez se pueden hacer misiones Cosa que antes no se podía que yo sepa Así que eso me ha gustado bastante, el poder ir a hacer misiones y que más No sé si llevarme el bastón este Nos vamos a caer por la pala de piedra Uy, hay zombi cerca Y recetas, yo que voy a hacer con esto Vendaje, viene genial Hay zombi cerca Bueno esta es mi base, fijaros como es Esta es mi base, estamos en el día 16 ¿Veis? Este es mi huerto, y vais a decir tu huerto, si, es mi huerto Vamos a verlo bien Lo tengo así Para que nadie se me cuele, aunque da igual, porque en teoría no pueden cogerme nada Pero fijaros, tenemos solamente esta tierra, vale Me falta una azada, me falta hacer todo esto Que esto sería el huerto Uala, me caigo tío, que manco soy Siempre igual, eh Bueno, el huerto sería pues todo esto, ¿no? Toda esta zona El problema es que han aparecido árboles, tío Que no se pueden romper Otra cosa más Le haré un zombi al lado, ahí está No se puede romper ese árbol Aparecido sin más No se por qué, estoy en mi terreno Toma, ya estoy bizco Otra, eh, he fallado dos ¿En serio, tío? ¿Hola? Por cierto, aquí hay españoles En el servidor en el que estoy Así que mola jugar con gente, siempre lo digo La última vez que hice la serie de Seven Days Estuve en un servidor público Pero yo no privado Me divierte más Es que no privado, estando solo Pues lo veo un poco aburrido, ¿no? ¡Eh! Me ha dado distancia Muérete Bien, ahí lo tenemos Te pillamos las flechas Por cierto, ahora los cuerpos ya no hay que lootearlos Si tienen algo, sueltan una bolsita Si no tienen nada, pues no sueltan nada, lógicamente Así que bueno Vale, vamos pillando cositas por aquí Esto lo tengo al lado de casa Por cierto, lo tengo al lado de casa El problema es que a veces hay un perro por aquí Por eso llevo la jopeta Creo que no hay nadie hoy ¿No hay nadie? ¿En serio? Pues nada, nos llevamos las cositas Venga, sigo sacando armas de este lado Me encanta, me encanta Luego hay una serpiente por aquí también Que no consigo matarla Es como en serio, tío O sea, no puedo matarte Y aquí me pongo a lootear Desde ayer vengo por aquí, looteo y me voy Luego también tengo una ciudad cerca Que lo hice con esa idea, ¿no? De ponerme la casa aquí Por tener luz cerca, no tengo que irme al quinto coño Una linterna, bien, genial ¿Qué más hay por aquí? Si me falta el coche este Ah, en la mochilita esta Y creo que me falta otra más, ¿eh? No lo sé Que lento, ¿eh? Luego para subir de nivel Tarda mucho, tarda mucho para subir de nivel En serio Tarda mucho Vamos a sacar la linterna que alumbra mucho O más que esto lo podemos tirar Vale, perfecto Tarda mucho para subir de nivel Pero bueno, ya iríamos subiendo poco a poco Vale, sí, me he dejado un bolso Cierto Y no hay nada Entonces, ¿qué más daba? Vale, creo que... Ah, sí, la mochilita esta domina Este está todo lleno, ¿eh? Para lootear otra linterna Oye, ya tengo tres en casa Ah, y otra Esta no la había visto yo Hostia, un zombie Antes no estaba, tío ¿Antes estaba ese zombie ahí? Yo, gloria, que no Y viene una serpiente Y viene una serpiente por el suelo La acabo de ver ahí enfrente Se acaban de salir No me jodas Hasta donde no estaba, ¿eh? Le doy la cabeza Y la serpiente no creo que le dé, tío Es muy troll Es muy troll ¿Me has tenido que saltar justamente cuando yo Te lanzaba una flechita? A que suben, a que suben Pero no hay dispara, tío, ahora Vale, que suba a este lo entiendo Que suba a serpiente no Oye, ¿habéis visto que le ha pasado por el hombro, tío? Vale, vale, tenemos experiencia Serpiente ¿La mataremos? O sea, la mataremos Tiene una flecha Se ha muerto, ¿no? Hola No, tío, basura fetida, no Tenía que ser la serpiente No me ha dado carne, tío Qué raro Pues nada Vale, fijaros Uy, tengo unos pinchos a la izquierda Qué susto he tenido Fijaros en dónde estamos Estamos Vale, esto es el... Bueno, esto es una cosa del admin Que he hecho aquí el admin Ya lo veremos más adelante Máquinas Es que hay unas máquinas Para poder construir aquí Perdón, para construir No, para crear cosas Entonces lo puse así Sí, me ha elegido, ¿vale? Con K de kilos No pasa nada Fue rápido, ¿vale? Fue rápido Y bueno Vale Qué os iba a decir Exacto Tengo una ciudad aquí Una mini ciudad Que me viene genial Porque aquí hay loot Hay buen loot Y aquí también hay buen loot Con lo cual Por eso me quise hacer La casa cerca Vale, la tengo ahí Por eso Así que vamos a ver Si podemos, yo qué sé Ver qué hay Vale, por aquí ya no me acuerdo Ni lo que había Ni nada Así que vamos a ir para allá A ver lo que hay Estaba jugando en otro servidor Lo que pasa Que hicieron whip Con lo cual ya pasó de entrar Básicamente porque hay que empezar de cero Y no tengo ganas Empiezo de cero en otro servidor Y ya está Aquí también pueden hacer whip Pero bueno, da igual Y claro, no Pero también porque Aquí los zombies los puedes matar Allí los zombies eran en modo hardcore ¿Vale? Pues yo no podía matarlos Aquí tengo un nivel Nivel 3 Vale Y consigo matar zombies De hecho llevo ¿Cuántos llevo? Llevo 16 zombies Matados O sea, he matado 16 zombies Aquí consigo matar zombies Allí no conseguía matar zombies O sea Podía gastar 16 balas de rifle Que el zombie seguía ahí vivo Con lo cual Ese plan no me gustaba mucho Entonces Pues eso Estamos aquí Que bueno Aquí sí que podemos matar Nos podemos divertir Y esas cositas ¿No? Y no sé Tenía ganas de volver a De volver a probar La alfa O sea De volver a probar El 7 dice ¿Vale? Y la alfa no la había jugado Pero comúnmente Que hayan metido Una moto Está en la mini moto Pero luego tenemos una moto Anti-zombies Que mola mazo O sea Esa moto mola mazo En serio Mola mazo Luego tenemos bicicletas también Y tenemos por ahí En 4x4 Y ya no sé Que más tenemos Ya no sé Que más tenemos Pero vamos Que mola Que mola Entonces yo quería verlo Digo Joder Digo Tengo el juego Pues vamos a verlo ¿No? Hostia Podía plantar aquí Al lado de mi casa Lo único que me lo pueda quitar A un jugador Pero podía plantar ahí Tío Bueno Vamos a ver Que ya nos encontramos Por aquí ¿Se puede pasar o qué? No Por aquí No se puede pasar Vale ¿Y qué es esto Que tengo aquí A mi izquierda? Tutututu No era nada raro ¿No? Mira Los fardos estos Me vienen bien Para hacer tonterías En mi casa Bueno En mi casa Cuando sea mi casa Porque de momento No estoy construyendo mucho Y no estoy construyendo mucho Porque Con esto En serio Mirad Es que No puedo O sea No puedo No puedo Es decir Me pongo a Claro Tú pones tu cajita De madera Y la pones ahí A reparar Con este valor De madera También ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Anda Que bien yo tengo comida ¿Qué es lo que ocurre? Lo siguiente Que se tarda Un puto año O sea Bueno Tampoco tanto vale Pero poño Se tarda mucho En arreglar algo Y yo me estreso No tengo paciencia Con lo cual Espero encontrar Algún martillo Ah No hace falta usarlo Pero bueno Espero encontrar Algún martillo O algo Tío Porque si no Luego Estos animalicos Yo intenté matarlo A flechas Pero lo que pasa Que me matan ellos a mi Con lo cual Pobre cico Pobre cico En todo el culo Puro animalito Que hay ahí abajo Tío ¿Qué es lo que hay? Hay más bichos De estos Jabaris Supongo Hostia ¿Cómo está todo esto? Tío Esta casa ¿No? Vamos a ver Que tenemos por aquí Luego bajamos abajo Flechas Pues eso Me apetecía ver el juego Quiero conseguir Un coche Como sea Un 4x4 También quiero la moto También quiero probar La bicicleta Pero bueno Poco a poco Porque Se sube lento O sea Que vamos a tener aquí Para rato Porque se sube lento Hola ¿Qué? ¿Qué hacéis? Menos mal Que venía con la jeopeta Vale El problema Mira Ha soltado Ha soltado cositas El problema De todo esto Es que estoy llamando A gente O sea Estoy llamando A más zombies Con lo cual Tampoco tengo Tantas balas Mira Otro Otro Comida Esto es comida Para mí Que bien Tío Que bien Me ha venido Venir aquí Que bien Me ha venido Venir aquí Lo que no quiero Es malgastar Las balas De escopeta Porque sirven Para muchas cosas Tu 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 Ay Tenemos pis arriba En serio Mira planta Para adornar La casa Vale Vamos a ver Que tenemos Aquí dentro Pues tenemos Una mochila No tengo creado Nada Ah si tengo madera Digo No me jodas Que no tengo madera Como que no Vamos a tirar esto Que luego me la falta Pero de momento Pues Bueno pues esto Con las estructuras Estas de madera Te pones a repararlas Fijaos lo que digo Que a lo mejor No es para tanto Vale Pero mirad Ponemos una Y lo que ya haces Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro No tengo paciencia Para eso Es más para hacer Una casa enorme Con lo cual No tiene botín En serio Para mi La estructura Ese creo que lo voy a dejar vivo No sé Si no Tengo que romper Tengo que romper Esto Tío Ah Puerta No Ah Ahora si Uy Se lo no voy por ahí Tío No soy una persona Se lo no voy por ahí Eh Comidita Necesito comida Tío Necesito comida Necesito comida Así que Eh Eh Pero 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 Que me ha metido Solo dos bocados El Pullitero Perro Que coño Es eso Tío Están Cabreados O que Vale Vuelvo a aparecer Y Hostia No pierdes El cinturón Pero pierdes El inventario Joder No sé Que era No sé Que era No sé Que era Peor Tío Sin perder Eso O es cosa Del servidor Este O es cosa Del juego No O sea A lo mejor Del servidor Que lo cambien O sea Un chicle La configuración A lo mejor Es eso No lo sé Pero Hola O sea Prefiero perder Mi barrita A perder la mochila Aunque bueno Si lo pensáis bien Llevamos armas Con lo cual Es mejor Perder la mochila Y poder recuperarla Gracias a que tenemos Las armas Que Eso No sé Vaya Te la da igual Ese perro Va a morir Va a morir Un perro Lobo Lo que sea Tío Chuchi Cerramos aquí Perrito ¿Dónde estás? Te voy a meter Un tiro Te voy a meter Un tiro Como te encuentre He sido yo Tío Ese ruido No lo sé Pero vamos Voy a ir Torre la jopeta De hecho Me lo voy a poner En el 2 Porque estoy viendo Que Anda que bien Anda que bien Tenemos cositas aquí Tío Un hatch Lo que bien Que bien Que bien Me viene de lujo Me viene de lujo Lo que voy a hacer Ahora mismo ¿Vale? Diréis por qué Porque al menos Si viene algo Que se dé con eso Y no me dé a mí Vamos a ver Esto Podemos romperlo Madre mía Me hago viejo Aquí Vale La mejor opción Es romper esto Si no Me voy a tirar ahí La vida Me voy a tirar la vida Y me faltan partes Si quiero que me falta No puedo Bien Perfecto Oye Por favor Hacha Haz tu trabajo Muy bien Y Otra cosa buena Que tiene esto Es que Le han metido ahora Botón secundario Que me diga la hostia Que yo lo flipo Que bien Que bien Que bien Vale Vale Claro Claro Lógico Bueno igualmente Esto me lo guardo Vale No sé No sé Pues a esta casa Voy a seguir viniendo Ahora que es esto Que tiene cosillas Vamos a mirar arriba Luego ya miraremos el sótano No me fío ¿Qué ha sido eso tío? Bueno Cierra las puertas Y lo que tenga que venir Que venga Vamos a mirar todo Hasta la basura Porque luego de la basura Salen cosas que están bien Mira Creo que tengo ya uno No No lo sé Vamos a mirar primero Aquí que está abierto Hola Un zombie ahí A mi izquierda Es que la culpa ha sido mía La culpa ha sido mía Por andar de pie Pero bueno Ahí viene otro Ahí viene otro Ahí viene otro ¿Pero de dónde? Allí hay una puerta A la que lo veo Está bien bloqueada tío Hostia Mirad el zombie ahí Viste verdad Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Sin tocar Sin tocar Perfecto tío Ya tengo para el agua Tío Ya tengo para el agua Qué agerosidad Ya tengo para el agua Tío Qué bien Chiquita Tienes una puerta ahí ¿No? Bueno Si me abres por aquí Ahora ven No por mí va Te voy a meter un golpe así en la cara ¡De pumba! ¿Sabes cómo va, no? Una escopeta, escopeta, escopeta Que no me fío Vale Aún podemos subir más Aún se puede subir más Tío Claro es esto, ¿no? Cuando la chafas Sí Vale Aún se puede subir más ¿De dónde nos lleva? Yo voy pillando todo Yo voy pillando todo Como podéis ver Voy con sobrecarga Pero me da igual Lo importante Es irnos con los bolsillos llenos Y no vacíos ¿Me estás contando Que solo hay animales aquí, tío? ¿Hala cuánto animalico, no? ¿Y si en vez de gastar Gasto flechas? Vale La idea de las flechas mola Dos flechas me duran, tío Pues perfecto, tío Perfecto Dos flechas Este dura tres Porque es más cabezón Pues está bugueado Una de dos No, no Ese duraba tres Porque es más cabezón Cerramos puertas No me fío No me fío No me fío No me fío Vale Tenemos carne Me viene de lujo, tío Me viene de lujo Porque es que Nunca sé dónde encontrar comida Porque se me lía Con lo cual Me viene de lujo, tío ¿Cómo lo hacemos ahora, qué? Ah, amigo Parezco tonto, tío Cierra la puerta, anda No No me deja Bueno, no pasa nada Me molesta Cuando salto Me molesta esto Me molesta esto Se me va a dejar Ya verás Dale, 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 dale Ahora sí, ¿no? Ahora sí Espero poder meterme Con tenemos mojosas por arriba, tío Pero esta casa Pero esta casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de todo? ¿O qué? Vale Perfecto Más comida Más comida Más comida Más comida Y si no Ordenamos los Los fardos estos Y podemos salir Ahí no hay nada ¿No? No Vale Vámonos de aquí Vale Es que claro La casa Tiene sus cosas Es por culpa de esto, tío He subido de nivel Toma ya Hola Me molestas tú Y creo que me molesta más arriba también, tío ¿Cómo liarla? Vale Joder En serio, tío Pues nada Y fuera Vale Arreglado ¿Habéis visto que sencillo? ¡No! En fin Vale Vale Pues aquí más de lo mismo, ¿no? Ponemos esto aquí Esto aquí Y entramos así Por nuestra casa Puerta desbloqueada Si llegas a ver Antes que esto ¿Cómo matar a flechazos? ¿A tres flechazos? Ah, no me rompo la puerta, ¿eh? No me rompo la puerta Madre mía Qué mal está hecha esta puerta, ¿no, tío? Llego las flechas Y cogemos la carne Vale Vale Pues ya Solamente queda mirar el sótano Y mirar allá arriba, ¿no? A ver qué hay ¿Qué tenemos aquí? Nada ¿Qué pasó? ¡Hostia! Nada, digo yo Sí Tenemos ahí una cosa ¡Pum! Mola Porque ahora como te dan Se ve la experiencia que te dan Sabes cuando los matas No sé cuándo no Mira, vamos a ver Por aquí Hay una mochila allí Hay una mochila Hay una mochila Y yo tengo que crear esto Porque si no No, no pasamos No pasamos No, 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 no Ah, que se rompe Genial Genial, oye Pues nada Vamos a crear Yo qué sé Tengo 182 Vamos a crear 20 Vale Y podemos pasar perfectamente por aquí Y ya está No hace falta más Eh, mierda No Joder Algo salgo No me voy a ir con las manos gracias De esta casa No, no No No, no, no No me voy a ir Con las manos gracias Vale Aquí no hay nada interesante Por cierto Simplemente lo interesante Es que me he caído Ya está ¿Qué más? ¿Hola? Vamos a hacer una cosa Ponte ahí Y ahora ya Subo Gracias Vale Eh Para pasar Pues Vale Ya está Listo Y se rompe esta madera No sé por qué Aquí no se ha roto Y allí se ha roto No entiendo No entiendo Vale Pues nos vamos a ir Nos vamos a ir al sótano Y creo que con eso terminamos El gameplay Porque No sé Llevamos unos cuantos minutos O sea Unos cuantos minutos Claro que sí Obvio Llevamos minutos Quiero decir Llevamos unos 20 minutos O poco más Y aquí hay otra puerta Tío Pero es que este Esto es muy escondido Y encima esto es tierra Vale la pena romper la pared Sabéis lo que os digo Terminamos antes A lo mejor esto da la calle Y la estoy liando Como siempre Fijaros Siempre yo la lío La lío La lío La lío Allí enfrente hay una granja Por cierto Vale pues vámonos al sótano A ver que hay Y bajamos al sótano Hostia El sótano ¿No? ¿Cómo está el sótano? ¿Qué es esto tío? Simplemente Como que No seas agresivo ¿No? No Es como que Metían la carne ahí ¿No? Y ya está Y los hacía En fin Bloqueado La puerta está bloqueada Y hay una mochila adentro No me lo creo Ahora hay que romper la puerta Tío Ahora hay que romper la puerta ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué emocionan agresivos? Que no lo sé ¿Qué tiene un disparo? Tiene un disparo Bonico ¿Cómo que no puedo aquí? No No puedo A ver ¿Me da algo? No Pasa de mí Pasa de mí Venga Y esto da en la calle ¿No? Yo me encuentro De todo De todo me encuentro Ya voy tan lleno Que no puedo ni moverme Voy tan lleno Que no puedo ni moverme Quiero pillar esa caja de ahí Así que vamos a subirnos Venga No se puede Aquí sí Perfecto ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué modo? Me estoy chocando Me estoy chocando Con la madera Esta tío De los narices ¿Por esta madera? Pero claro Está cansado Está cansado Y no hace su trabajo Vale, ya está Ahora sí Vale, flechas Vale, pues lo vamos a dejar aquí Ya solamente me falta Coger La carne De estos amiguitos Me los quiero comer Me los quiero comer Vamos a ver si no me mata ¿Lol? ¿Hola? ¿Se va? Es que me da LOL Me da rollo Porque Uno de estos ya me ha matado Entonces me da Me da rollo En fin Pues eso Ya solo me falta Coger La carne del otro También que está por ahí fuera Y el que está ahí encerrado Y ya está Así que nada Voy a dejar el gameplay aquí Para el próximo día Pues espero haber avanzado algo Y os enseñaré Como va mi Mi nueva vida Por el Seven Dice Así que nada Hasta el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si ya sabéis Dejad un like Compartid Si no estoy suscrito Suscribíos Para estar dando mi contenido Desea apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Ya a cuidarse ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.